En Qualitas, durante los últimos 15 años, hemos tenido la fortuna de acompañar a diferentes entidades y organizaciones en el diseño, desarrollo y operación de programas de generación de ingresos. A través de estos programas, hemos tenido la oportunidad de trabajar en 29 departamentos del país, llegando y prestando atención, asistencia técnica y formación y capacitación a cerca de 10.000 familias, acompañando a 5.000 asociaciones en proyectos de fortalecimiento y de consolidación de sus procesos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y sus familias a través de los diferentes productos y servicios que puedan comercializar especializados y enfocados particularmente en el sector rural.